José Antonio es un gusto que esté aquí hoy, ya ha visitado nuestra universidad en otros tiempos, tiempos de presencia posible, y bueno, Daniel Goldman es quien coordina esta actividad o lo hacemos juntos más o menos, sobre espiritualidad hermenéutica y espiritualidad, este seminario permanente que tenemos y que hemos organizado junto con Daniel, con Jesús Moreno San, también con Pablo Wright, y hoy nos visita José Antonio. Ahora Laura, que es la coordinadora del centro, le va a leer el, va a presentarlo a José Antonio y luego Daniel Goldman va a dirigir la sesión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, bienvenido José Antonio, y te agradecemos nuevamente que hayas acercado, hayas hecho una pausa en tus vacaciones para darnos esta charla. José Antonio Antón Pacheco es profesor titular de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval en la Universidad de Sevilla. Se ocupa de cuestiones de hermenéutica, simbolismo tradicional y filosofía de la religión. Creador del Seminario Permanente de Hermenéutica Comparada en la Facultad de Filosofía. Cofundador de la Sociedad Española de Iranología y del Círculo de Estudios Espirituales Comparados. Es profesor visitante en varias universidades argentinas y miembro del Consejo Asesor de numerosas revistas especializadas. Ha prestado una especial dedicación a la figura de Emanuel Sidenborg. Parte de su obra está recogida en el volumen El Ser y los Símbolos que se publicó en Madrid en el año 207. Damos entonces el inicio. Solamente una indicación del modo de trabajar hoy, y es que quien quiera hacer una pregunta, un comentario, puede anotarse en el chat. Y entonces, luego en la moderación de Daniel Goldmann, les vamos dando la palabra en el orden que se van anotando. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, gracias a Laura, gracias a Carlos Ruta, gracias a la Universidad Nacional de San Martín por esta amable invitación y en particular al Centro de Estudios Hermenéuticos. Bien, yo para encuadrar conceptualmente mi charla, me voy a remitir, me voy a referir a esa noción del primer principio como una realidad absolutamente trascendente, una realidad tan absolutamente trascendente que estaría incluso más allá del ser. Eso implica que los términos o las determinaciones que debamos hacerle a esa realidad máxima son siempre negativas, son siempre referencias, siempre van a tener un componente apofático. De hecho, pues los conceptos, las nociones que siempre están alrededor de ese primer principio son arretos, afectos, agnostos, acatanumastos y, por referirnos tal vez a la más conocida, pequeña texucía, es decir, aquello que está más allá del ser. Desde un punto de vista histórico, aunque ya entre los presocráticos podemos entrever menciones y reflexiones y consideraciones acerca del primer principio como algo trascendente y como, por lo tanto, también dejando huella de una teología negativa o de una referencia a lo apofático. Sin embargo, históricamente creo que podemos afirmar que es en Platón y concretamente en República 509b donde ahí explícitamente formula Platón la fórmula pequeña texucía para referirse al uno, porque este sería tal vez el único término, el uno bien, el único término que de alguna manera puede definir a esa absoluta trascendencia, que naturalmente también es lo divino o también va a ser asimilado a lo divino, es, como digo, en República 509b, donde de una manera explícita formula Platón esta noción del primer principio como lo apofático, como lo que está más allá del ser. Tenemos también algunas pocas referencias y dudosas ciertamente en el Timeo 28c, en Sofista 238c y en la Carta Séptima 341c. Y estaría también toda la segunda parte del Parménides, donde allí podríamos, sobre todo en las tres primeras preguntas, tendríamos el inicio de un discurso no ya ontológico, sino meontológico, es decir, no acerca del ser, sino más bien de ese no ser, de ese no ser, que naturalmente no es la nada, es el tomeon, no es el usc-on, no es la nada absoluta, sino es algo que está más allá del ser. Ciertamente, puede ser dudoso, puede ser discutible, que la segunda parte del Parménides en sus tres primeras preguntas Platón se refiera de una manera clara a una meontología, pero de hecho así fue interpretada por los neoplatónicos. Por lo tanto, estos lugares son los que apoyan conceptualmente una reflexión, un discurso, una consideración del primer principio como algo más allá del ser. Yo añadiría sobre la oración de Aristóteles, lo que ocurre es que este texto se encuentra en un estado tan fragmentario que sería tal vez muy audaz o muy temerario querer extraer muchas conclusiones, pero ciertamente ahí se apunta, se apunta, no digo más, hacia una posible lectura de Aristóteles también en términos de meontología. Luego, si nos digo por la importancia histórica que va a tener, también en el Nuevo Testamento encontramos referencia a Dios como algo inaseguible, como algo inefable, como algo que nos trasciende. Claro, está toda esta terminología negativa, apofática, acerca de lo inefable, todo ello va a condicionar la propia relación que se pueda tener el hombre con la divinidad. Hechos 16.23, Efesios 1, primera de Timoteo 5.16, Juan 1.18, 6.46, 7.28, 8.19, 10.15, primera carta de Juan 4.12. Entonces, ahí podemos también encontrar rastros de un discurso meontológico, un discurso de teología apofática, que evidentemente cuando eso entre en conexión con el discurso meontológico neoplatónico, pues va a dar su fruto. Para lo que a nosotros ahora nos interesa, que es el tema de la hermenéutica y de los intérpretes del silencio, de los hermenéutas del silencio, que por cierto, avanzo ya, que esta es una denominación de próclo, pues dentro de la gama de categorías negativas que quieren de alguna manera referirse a y determinar lo que de por sí es indeterminable, es decir, ese primer principio trascendente va a ser el silencio, va a ser el silencio, va a ser aquello de lo que no se puede hablar, va a ser ese término que tenga como objeto algo que trasciende cualquier discurso y cualquier lenguaje. Por lo tanto, a lo inefable, a lo apofático, a lo que no tiene nombre, lo que le corresponde es justamente el silencio, sije, por lo tanto, sije, podríamos decir que es un equivalente en el ámbito de lo lingüístico al epequeina tehusía. Lo que está más allá del ser también está más allá del logos, también está más allá de la palabra, es inefable. Claro, históricamente, este discurso, esta línea de pensamiento, la va a desarrollar el neoplatonismo, o habría que decir mejor, los neoplatonismos. Yo particularmente no soy muy partidario de hacer demasiados distinciones que me parecen muy academicistas entre medioplatonismo, platonismo, neoplatonismo, porque yo creo que todo forma parte del platonismo y yo incluso ahí, siguiendo a Philip Merlin, incluiría al propio Aristóteles. Pero bien, digo que aquí ya se presenta que históricamente esto ha sido desarrollado por los platonismos, si queremos utilizar la tecnología del uso, los neoplatonismos. Y muy pronto a este discurso meontológico del primer principio como lo absolutamente ascendente se le plantea un problema, y es cómo se salva ese hiato, cómo se salva ese corte, esa diferencia entre lo que es absolutamente trascendente con lo que es inmanente, lo que es pura unidad con lo que es pluralidad, por decirlo en términos selinglianos, ¿no? De lo que es el infinito con lo que es finito. Es decir, si hay una separación radical y sustancial, cómo se conectan, cómo tienen relación, cómo se producen. Claro, esto ¿a qué da lugar? Esto da lugar a la noción de mediación. Hay que establecer mediaciones, hay que establecer mediaciones que nos ayuden a salvar ese salto, ese abismo, y permitan que lo que es uno, de alguna manera, se haga plural, que lo que es absoluto, de alguna manera, se haga relativo. De lo que es inefable, de alguna manera, se haga palabra, lenguaje. Bien, y entonces surge una serie enorme de nociones que, justamente, tienen como función, tienen como misión, el servir de mediación. Los daimones, los logoi, las palabras en logos, los angeloi, los ángeles, los melequín, ángel hebreo. Es decir, son todos ideas, son todos conceptos, son todos realidades que nos van a servir como de transmisión, como de transmisión de eso, de esa inefabilidad, y que nos van a permitir que se hagan palabras, que se hagan palabras. Porque claro, este problema, este problema metafísico, un problema también vital, existencial, no es solamente un problema intelectual. Claro está, porque no embalde todo neoplatonismo siempre va ligado a una mística, es decir, a una experiencia, una experiencia vital. Por tanto, no es solamente esto una cuestión de conceptos. Muy bien, digo que hay un aspecto, hay un orden, en un ámbito, en esta cuestión, que se le presenta de manera especialmente relevante a las religiones del libro. A las religiones del libro. Porque si el libro es, es decir, en primer lugar, si lo inefable se tiene que hacer palabra, se hace logos, pero esa palabra se encardina, se escrituriza. Por tanto, interpretar, experienciar en logos la palabra, significa interpretarla. Y si esa palabra está en un libro, en una escritura, interpretar el libro, interpretar la escritura, que no es mera crítica textual. Es esa experiencia de acá hablamos antes. Es seguir ese orden del concepto y remontándose desde la letra hasta el sentido mismo. Y desde el sentido hasta allí donde sea posible acceder. En definitiva, el libro va a ser otra de esas mediaciones. El libro va a desempeñar el mismo papel que pueda desempeñar el logos, el daimon, el ángelos, el melec, etcétera, etcétera. En la edad media incluso, el libro muchas veces aparece como entendimiento agente. Es decir, para que veamos cómo las ramificaciones que adquiere esta doctrina. Bien, como decía, históricamente hablando, ha sido el neoplatorismo la línea de pensamiento que más ha abundado en todas estas cuestiones. Hablaba yo antes de Proclo, diciendo que este término, esta categoría que da nombre a mi intervención, el meneutas del silencio, pues es precisamente de él. Los intrépides del silencio son aquellos que apalabran de alguna manera aquello que en sí mismo nos rebasa, que es una forma de referirse a la mediación ontológica como remedio a el hiato que se produciría si nos quedamos solamente con el puro uno, con la pura unidad, con algo absolutamente indeterminado. Sí, voy a leer la cita de Proclo donde aparece esta noción, porque creo que es muy expresiva. Expresiva, él habla de ángeles, ángel hoy, el meneutiqué, dice, entre los dioses, el mensajero de Zeus, que es discurso con respecto al intelecto del padre, relaciona la voluntad del padre con los seres de segundo rango. Entre las esencias, el alma, que es el discurso de los inteligibles, hace aparecer la causa unificada de todas las cosas que subsisten en ella, pues de ella ha recibido su existencia. Entre los géneros de seres superiores a nosotros, la clase angélica que toma de los dioses la existencia interpreta y transmite directamente el conocimiento inefable a retón de los dioses. Por lo tanto, los ángeles, ¿qué es lo que hace? Interpretar y transmitir lo que de por sí es a retón, inefable. Si nosotros lo trasladamos, son la hermenéutica. Esto lo podemos nosotros también trasladar perfectamente a la dimensión escriturística. De hecho, ya el propio próclo, aquí hay también estos aspectos hermenéuticos en el sentido de interpretación del libro. Porque, como bien sabemos, el próclo, como el neoplatonismo tardío, mantuvo la idea del libro revelado con respecto a los oráculos caldeos. Posiblemente, para no ser menos que judíos, musulmanes y zoroastriales, no, musulmanes no, perdón, judíos, cristianos y zoroastriales, ¿no? Que darían cada uno su libro. En cualquier caso, esto de alguna manera yo lo hacía Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, yo creo que este es el problema básico y esta es la clave interpretativa de Filón de Alejandría. Y por eso a mí me parece un autor tan importante y tan decisivo para la historia de la hermenéutica. Pero esto lo va a traducir, en términos cristianos, Dionisio Aropagita, con la consecuencia que eso va a tener posteriormente. Siguiendo precisamente con Dionisio Aropagita, una cita literal suya, dice Los ángeles son los anunciadores del silencio divino, los que anuncian el silencio y luces esplendorosas, intérpretes hermenéuticas del que mora en el santuario. Transmiten a los demás los misterios escondidos de la Deidad. Por medio de ellos se nos transmiten las revelaciones que exceden nuestros alcances. Yo creo que se ve clarísimamente en estos dos textos y creo que resume además magistralmente esto que yo he intentado decir. Como ante el problema de la pequeña texucía hay una fórmula de abordarlo a través de la palabra, del logos, del lenguaje, del libro. Y esto lo que está es, claro, eso tiene muchas consecuencias. Una de ellas es la fundamentación del lenguaje, es la fundamentación del lenguaje. No negaré que hay una cierta ambigüedad, porque claro, si el primer principio trasciende todo lenguaje, todo lenguaje se convierte en algo relativo. O por lo menos tiene una posible lectura como algo casi decadente, casi degenerado, es como una sombra. Esa lectura es posible, es posible, pero también es posible la otra lectura. El lenguaje que nos viene afirmado por el logos, por el libro, de alguna manera refleja lo que de por sí es inefable. Por lo tanto, esto significa una fundamentación ontológica del lenguaje. El lenguaje no es desde esta perspectiva algo arbitrario, algo convencional, yo no, en absoluto. Tiene que decir que el nominalismo está absolutamente ausente de esta consideración del lenguaje. El lenguaje tiene su realidad ontológica, no es la realidad última, que es meontológica, pero sí tiene su consistencia, su densidad, tiene su esencia, tiene su usía. El lenguaje no está más allá de la usía, el lenguaje es usía. Por lo tanto, aquí el lenguaje queda completamente valorado. Desde mi punto de vista, esto además se queda mucho más reforzado en las religiones del libro, por la importancia que adquiere el logos, el escalan o la Torah. Con lo cual, yo estoy afirmando y estoy sosteniendo una convivencia y una cohabitación de la hermenéutica judía, cristiana y musulmana, posteriormente, con el neoplatonismo, claramente. En este sentido, no me gusta nada establecer diferencias radicales, incompatibilidades. Para mí que hay una complementariedad entre la metafísica griega, que era isneoplatónica, con la hermenéutica dimanada del judaísmo, cristianismo y al islam. Y me vuelvo a remitir a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, me parece a mí que en este sentido es un autor verdaderamente paradismático. A partir de estas ideas de la fundamentación o la consistencia ontológica que adquiere la noción de palabra, logos, dabar, menra, melta, como configuración y expresión de la realidad que intentan manifestar, deducimos la fundamentación del lenguaje y, en consecuencia, la fundamentación de la propia hermenéutica. La hermenéutica significa penetrar en la raíz misma del ser. La hermenéutica no es una mera comprensión de un texto, no es gramática. Yo diría, no es ni siquiera lingüística. La gramática tiene en la lingüística su herramienta, pero no es eso lo esencial. Y hay una determinación en este sentido que a mí me parece también especialmente importante y es la de nombre, nombre propio, el Shem, el nombre propio. Porque, claro, no solamente el logos es palabra en el sentido de mediación, es también nombre propio. ¿Por qué? Pues porque, y aquí tenemos que partir de la identificación de ese primer principio con un Dios absolutamente trascendente. Entonces, esa palabra es aquello que es más íntimo de esa realidad. ¿Qué es lo que es más íntimo o más propio o más personal de alguien? Pues su nombre, su nombre propio. Por lo tanto, esa palabra, ese logos, esos términos que sirven de mediación ontológica, una de sus determinaciones esenciales y fundamentales es la de nombre. Los nombres y esencialmente el nombre, el Shem ameforas, el nombre inefable, pero que se hace pronunciado. Esto me parece que es un añadido enormemente fructífero e interesantísimo a toda esa fundamentación neoplatónica de la que hemos hablado que añaden tanto el judaísmo como el cristianismo como también posteriormente el Islam. Cuando ese nombre o esos nombres o incluso ese libro, esa escritura sea el resultado o sea la expresión del nombre, del nombre propio, de aquello que podemos, de aquello que solo podemos, se nos ha dado saber de esa realidad. Que a lo mejor en sí misma no tiene nombre, pero que se hace nombre, adquiere nombre. Y de nuevo habría que remitirse a Filón de Alejandría. Ciertamente también Filón de Alejandría es deudor de una tradición, tanto judía como griega. Por lo tanto, ya muy pronto, yo creo que una de las referencias literarias más interesantes y más importantes para conocer esta mediación de la idea de nombre y esta importancia de la idea de nombre la tenemos en el Gnóstico Marcos. Que lo podemos leer en el capítulo, si mal no recuerdo, capítulo segundo del Adversus R.S. de San Ireneo. ¿Qué es lo que hace ahí el Gnóstico Marcos? Pues lo que hace es que todos los Gnósticos, y en estos son muy neoplatónicos, cuando quieren establecer cuál es el proceso de manifestación del asige, del silencio, pues van enumerando una serie a veces muy liosa, muy embrollada, de eones que quieren ser algo así como las ideas, es decir, las mediaciones que ocupan lo que llaman el plenoma, es decir, la plenitud. Lo que sería la prodos en la terminología de Plotino. Pues bien, este Gnóstico, este tal Marcos, ¿qué es lo que hace? Pues él va identificando cada uno de los eones, es decir, cada uno de esas ideas, de esas hénades, un próclo de María hénades, lo va identificando con una letra. Y las letras se van uniendo y van produciendo y van generando sílabas, las sílabas generan palabras, las palabras oraciones, y la totalidad del plenoma, que es el nombre, el nombre verdadero de Dios. El nombre verdadero del que no tiene nombre, pero que es lo que se nos ha permitido conocer de esa realidad. Aquí Marcos, seguramente, estoy convencido de ello, no solamente está actuando bajo patrones neoplatónicos, sino también bajo patrones del judaísmo tardío, que lleva a cabo una serie de especulaciones también acerca del nombre, como es el Shur Komá, como es un poquito posteriormente el Sefer Yetzirá, es decir, como es toda esa literatura de las Ekalot, la Mase Beresid, la Mase Merkabá, donde también encontramos una gran cantidad de especulaciones acerca del lenguaje, acerca del nombre, y que en el fondo no es todo ello, no es otra cosa que interpretaciones místicas de la Torá, con lo cual demostraría, en fin, la tesis que yo creo que es la más fiable de la procedencia judía o judio-cristiana del gnosticismo. Desde luego, en Marcos, eso es claro y palpable. Por ejemplo, esta idea no solamente está en los gnósticos, en Orígenes, dice, por ejemplo, por eso es llamado Logos, porque es como el intérprete de los secretos de la mente, se refiere a la mente de Dios. Por lo tanto, el Logos es el intérprete, es el meneutés de los secretos, es decir, de aquello que está oculto y que ahora se nos hace presente. Podemos ver cómo hay un paralelismo entre aquel primitivo discurso platónico de la necesidad de postular mediaciones ontológicas para salvar el desfase entre el uno inefable y la pluralidad, y este otro discurso de la necesidad de postular palabras, nombres, escritura, lenguaje, para salvar ese silencio que sería el equivalente a la pequeña Tejusía hablando en términos estrictamente metafísicos. La sabiduría de Jesucristo, otro texto gnóstico, leemos, para que el hombre inmortal pueda alcanzar su salvación y despertar del olvido por el intérprete, el meneutés, que fue enviado, es decir, Jesús, que el meneutés, la referencia a Jesús. Bien, podemos resumir esta parte diciendo, toda esta especulación surge ante la constancia del silencio como atributo del principio absolutamente trascendente. Hablar del silencio es aquí como hablar de aquello que está más allá del ser. En el ámbito del judaísmo, pues, del judaísmo tradicional, desde mi punto de vista, la doctrina o la tendencia, la línea de pensamiento que más ha desarrollado estas potencialidades del lenguaje y del nombre es, naturalmente, la cábala. En la cábala, que parte de toda esa literatura de la Antigüedad Tardía, como es la Mase Bresil, la Mase Merkabah, el Sefer Yetzirah, el Siur Comah, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso germina y se fructifica en la lectura cabalística y, fundamentalmente, en el Zohar. Que todo esto es una especulación continua acerca tanto de lo que sería el árbol sefirótico, el peroma, es decir, aquí estaríamos hablando en un lenguaje, si queréis, como más platónico o más neoplatónico. Hay muchas similitudes muy evidentes entre el árbol sefirótico y la prodos de los neoplatónicos. Y, por otro lado, de esas sefiras, es decir, sefiras es un término que tiene su ambigüedad, ¿no? Puede significar libro, palabra, número, con lo cual da también su juego neopitagórico. Podemos establecer un paralismo claro entre el árbol sefirótico como la estructura ontológica que emana a partir del Ein-Soph, es decir, del no ser, del infinito, por lo tanto, absolutamente trascendente. En este sentido, la Cábala comparte plenamente esta noción de origen neoplatónico. Y, por otro lado, con las sefirot, con las sefiras, como la proyección del nombre o de los nombres de Dios. Y todo ello incardinado en la Torá. No ya en la Torá, digamos, terrestre, inmanente, sino ya el propio árbol sefirótico se convierte en la Torá misma. Lo mismo que para el gnóstico Marcos, el pleroma era el libro mismo, el libro de los vivientes, como diría el Apocalipsis de Juan. Bien, por tanto, las sefirot, los ángeles, los melequín, todos ellos son intérpretes del silencio. Son todas las nociones que nos dicen algo del nombre inefable de Dios. Por tanto, interpretarlos, que es acceder a lo que se nos ha permitido conocer del inefable, del trascendente, del insof, del padre o del protopadre, como diría un gnóstico. Todos ellos son intérpretes del silencio. Por eso todo este tipo de hermenéutica especulativa, mística, siempre va ligada a una angelología. Porque justamente hay conciencia de que los ángeles son ángeles teóforos, son nombres, son realidades que portan un nombre divino. Remitiéndome ahora a Ángel Corbén, que ha estudiado todos estos temas, especialmente en el islam shií y en el sufismo, dice Corbén, refiriéndose a Sorabardi, el ángel espíritu santo, es decir, ángel Gabriel, que es el ángel, es el espíritu santo en el islam, el ángel de todas las anunciaciones es para el hombre el hermenéuta de todos los mundos no revelados, de todos los niveles de universos que están colocados por encima del hombre terrestre. Fuera de esta función teofánica y hermenéutica del ángel, los demás mundos son solo silencio para el hombre. Las fórmulas que ya en concreto han adquirido en toda esta serie de especulaciones son muy variadas, son muy ricas. Antes yo hablaba de la noción de nombre, de nombre propio. Por supuesto, es una determinación importantísima. Otra, también muy interesante, es la de voz. Esta especialmente la ha tratado el judaísmo, sobre todo a la Cábala. Es decir, en el proceso de determinación o de autodeterminación del propio Ein Sof, del propio infinito, el hilo sería una voz que en principio es inaudible, luego se hace audible, luego se hace lenguaje y luego se hace libro. Por ejemplo, Moisés de León, el autor del Zohar, dice, gran voz que es el principio del nombre. Va ligado, la idea de nombre propio yo creo que es muy importante. Esto me parece una peculiaridad muy especial, tanto del judaísmo como del cristianismo. La gran voz que es el principio del nombre, como lo hemos indicado, pues es la voz sutil que hace subsistir las otras voces y todas se mantienen gracias a ella. Pues la Torah escrita ha emergido de la voz sutil interior y ha sido señada y cerrada cuando ha llegado el nivel de los profetas. Es decir, los profetas serían lo infable, la voz inaudible, la voz audible, la Torah. El lenguaje mismo, por lo tanto, es fundamentado, pues por la revelación de lo inaudible. El lenguaje que, en este caso, en el caso del judaísmo, en el caso del Islam y muy posiblemente también en el caso del mundo griego, sobre todo en las corrientes neopitagóricas y neoplatónicas, no solamente es el lenguaje hablado, es la escritura. Es decir, no solamente está fundamentado y está fundado el lenguaje, también está fundamentado y fundada la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura revela también una forma sensible de expresar y de manifestar las letras, las combinaciones de letras, etc. Esto da lugar a todo al Yars, en el mundo musulmán, que a mucho, a un lector tal vez un poco apresurado, pues le puede parecer una cosa muy arbitraria, pero claro, no lo es en absoluto en la medida en que pensemos que, al estar el lenguaje fundamentado por ser de origen revelado, por ser en última instancia una emanación de la propia divinidad, allí donde se incardina, tiene también su sentido, tiene también su significación. Por lo tanto, las propias letras y, por lo tanto, el juego de letras, el Yars, al cual asistimos tanto, sobre todo, en el judaísmo y en el Islam, tiene su sentido, no es puramente arbitrario. Cuidado, no olvidemos, Walter Benjamin seguía pensando así. Ahí, sobre todo, los primeros escritos de Walter Benjamin, Benjamin tiene una polémica contra Bentram Russell, defendiendo la legitimidad de la relación entre el sentido, entre significado y significante. Entre significado y significante. Por tanto, es un pensamiento realmente muy profundo. En el siglo XVIII, Hamann volvió de nuevo a rehabilitar todo este significado, incluso se opuso a Kant, argumentando así. Bien, todo esto son pequeños detalles que voy dando para que veamos cómo las muchas consecuencias que puede obtener, que podemos nosotros sacar de todas estas consideraciones. Claro, he hablado de Benjamin, me voy a referir ahora a su gran amigo, a ver, son Scholen. Scholen tiene una... Scholen no solamente fue un estudioso de la Cábala, Scholen fue un cabalista. Y cuando hablo de que fue un cabalista, me refiero al sentido profundo de la Cábala. Scholen tiene una frase enormemente hermosa, ¿no? Dice, la verdadera lengua no puede ser hablada. ¿Por qué? Porque la verdadera lengua es la lengua de Dios. Es ese sonido inefable, ese sonido inaudible, que luego se materializa, se concreta, se determina en las lenguas positivas. Es fundamentalmente en el hebreo, pero no solamente, ¿no? También ya existía la noción de las 70 lenguas, ¿no? Que es como decir, todas las lenguas están motivadas, pero la verdadera lengua no puede ser hablada. Ahí hay como un... hay una retirada, ¿no? Del lenguaje. Hay como un cierto ocultamiento del lenguaje para precisamente posibilitar las lenguas, para posibilitar el sentido ya determinado y concreto. Bien. Voy terminando, pero antes de terminar, quiero hacer una consideración. En lo que yo he intentado exponer, hemos partido de lo trascendente, de lo inefable, el acto ceos del Dios desconocido, como una realidad que, a base de absoluta trascendencia, exige que de alguna manera se haga presente, que exige que se manifieste. Y entonces empiezan a surgir en las reflexiones de diferentes ámbitos, conceptos, términos, hipóstasis, que quieren todas ellas salvar el desfase o el hiato o el abismo. Y salen los nombres, los lobois, los ángeles, el lenguaje. Pero siempre, esto es irreducible en este tipo de pensamiento, siempre se parte de una cierta inefabilidad última. Siempre se parte de que el nombre, o los nombres, o las palabras, o los lenguajes, aun teniendo su cierta consistencia ontológica, no deja de ser una sombra, no deja de ser un reflejo. La verdad de la lengua no puede ser hablada, dice muy claro Gerson Schoen. Bien, pero vayámonos ahora, ¿y si hay otro tipo de pensamiento filosófico, teológico, religioso, donde no se parte de la idea de que el primer principio es inefable, de que los nombres que le demos a ese primer principio son convencionales y en última instancia no alcanzan a darnos su verdadera realidad? Bueno, pues sí, también hay ese otro ámbito de pensamiento. Y curiosamente, curiosamente, es un ámbito de pensamiento, son unos autores, ahora me voy a referir, donde hay una afirmación expresa del lenguaje, y hay también ángeles. Me estoy refiriendo en primer lugar al zorrastrismo. El zorrastrismo es una religión, que va más allá de lo puramente religioso, es una auténtica filosofía, donde el nombre, el nombre de Dios, el nombre de Aura Mazda, o los nombres, no hay ningún desfase, no hay ninguna diferencia, no se da una diferencia entre el nombre y lo que no tiene nombre. Por el contrario, tener nombre es, tener muchos nombres, es una prenda de superioridad ontológica y metafísica. Hay un detalle muy, en fin, no deja de ser gracioso, en cierta medida. En un texto ya tardeo, del zorrastrismo, se dice que Aura Mazda tiene 101 nombres. Bueno, no voy a decir 101 nombres, ¿por qué precisamente 101? Bueno, pues está muy claro, porque 100 son los nombres de Allah, de Dios, en el Islam. Como ya ese texto surge en un tema, en un contexto polémico, frente al Islam, frente al mundo árabe, entonces, como decir, no, no, Aura Mazda todavía es superior a Allah, porque tiene todavía un nombre más. Entonces, ahí, en el zorrastrismo, todo tiene nombre. Es decir, cualquier realidad divina, cualquier realidad suprema, lo que justifica su magnificencia es justamente su pluralidad de nombres. Es decir, nosotros diríamos, hay una confianza en el lenguaje. El lenguaje no nos separa de lo real en absoluto, no nos aparta de la realidad, sino al revés. Todo lo que es real tiene que ser nombrado, todo tiene su nombre. El otro autor al que me quiero referir es precisamente a Svedenborg. Svedenborg fue un místico, filósofo, teólogo, en fin, como quiera uno llamarlo, donde no hay por ningún lado, y aquí coincide que resulta también con el zorrastrismo, no hay por ningún lado huellas de inefabilidad. Dios no es inefable en absoluto, no, no, al contrario. Hay prolaciones de nombre, de palabra, de sentido. Todo lo que es real, todo lo que es bueno, ontológicamente hablando, tiene que tener su nombre. Es decir, hay una confianza en el hecho, en todo aquello que pueda ser nombrado. Todo lo bueno tiene que ser nombrado. Y no es casualidad, pero yo, que en Svedenborg precisamente eso vaya acompañado también de una angelología enormemente prolija, enormemente abundante y enormemente huérrima, porque lo abarca todo. Por tanto, me gustaría también, junto a la otra perspectiva que he dado, en primer lugar, de los intérpretes del silencio, aludir también a esta otra posibilidad de enfocar la idea de nombre y la idea de lenguaje, que no procede de una diferencia radical, ontológica, metafísica, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, procede de una afirmación expresa en la realidad, sustantiva del lenguaje. Bueno, no sé si con esto cumplo vuestras expectativas, espero que sí, en cualquier manera, pues estoy abierto a todo tipo de consideraciones, de preguntas, como vosotros queráis. Bueno, muchas gracias José Antonio. Y abrimos a las preguntas, por ahora no ha llegado ninguna pregunta por el chat. No sé si oralmente alguien quiere expresar alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Disculpen, disculpen, no tengo una especificidad tan aguda en los temas que ustedes trabajan. Sí me interesan, me interesan mucho. Pero se me estaban cruzando algunas reflexiones en relación a Peirce, Charles Sander Peirce, y a Peirce Stein, por algún momento. Ya sé, no podemos reducir esta cuestión tan misteriosa y tan raigal, tan honda, a una cuestión de mera semiosis, o mero mundo de signos. Pero se me cruzaban algunas cosas, estas mediaciones, y después lo que no puede ser dicho, nada, un comentario que por ahí es banal, digamos. Bien, me imagino que usted se refiere a la famosa frase de Peirce Stein, de todo lo que, aquello de lo que no se puede hablar. Por ejemplo, esa es una frase que resuena, claro. Sí, sí. Más vale callar de aquello. Sí, bien. No importa, pero eso es simplemente para cruzar otras lenguas. Bien. No, no, está muy bien planteado. Pero fíjese usted que esa frase de Peirce Stein, que todos conozco yo, que no, evidentemente yo no estoy en la órbita de Peirce Stein, pero que yo conozco, ¿no? Porque, en fin, leí el trastatu, ¿no? En el tiempo de estudiante. Esa frase realmente la podemos encontrar en muchos místicos, de todos los tipos, ¿eh? La idea del silencio, de lo inefable, de lo que no se puede hablar, ahora bien, no hay místico que se calle, ¿eh? Claro. Usted no podrá hablar, usted no se calle. Paradójico. Usted no se calla, claro, claro. Entonces, a mí eso me da que pensar también, ¿eh? Me da que pensar también. Me da que pensar porque, en el fondo, yo creo que el lenguaje es que es proleptico, es prolepsia, es siempre anticipación. Y si usted me quiere decir de lo que no puede hablar, no hable, ya me está hablando, ya me está hablando. Es decir, ¿por qué? Porque el lenguaje es el sentido, en el fondo, ¿no? Que es lo que yo creo que es la gran intuición del neoplatonismo, ¿no? Y de todos los que, de alguna u otra manera, han seguido el asentio. Realmente, la apuesta de poner el lenguaje en algo muy de base, muy real, realmente es una apuesta humana muy fuerte, digamos, también. Digamos, ¿no? Que el lenguaje es un mero accesorio, una mera añadidura, un bastardeo. Es una apuesta muy fuerte. Bueno, a mí, en este sentido, a mí me gusta mucho otro autor que también, yo, en fin, estoy con esto, como es de Luis Maciñón, fue un arabista, un gran arabista, pero Jesús Moreno San es un gran especialista en él, ¿no? No me insiste mucho, por lo tanto. Pero Luis Maciñón, cuando él tiene estudios sobre mística, mística musulmana, sobre todo de Al-Halash, una de las condiciones que él pone, el propio Maciñón, para considerar que un místico es verdaderamente místico, es que es capaz de crear lenguaje. Y es capaz de crear lenguaje colectivo, colectivo. Es decir, la mística no se quedaría, hablo de Maciñón, en un acto solipsista puramente interno, no, no. Se abre, es apertura. Y que no otra cosa es el lenguaje que la apertura, que la intentio, que el estado de abierto. Justamente el estado de abierto. Justamente ese tema hoy lo estábamos trabajando en relación a Joyce y Lulises de Joyce. Cuando hablaba de la... No, el retrato del joven artista adolescente. Cuando hablaba de la conciencia increada de la raza. Ya, ya. No leí ese texto. Bueno, pero digamos en el sentido donde Joyce en su momento, con sus operaciones, con el lenguaje, si bien se desafía de un creador, él mismo quizás es muy soberbio, pero plantea una creación que no pudo ser solipsista tampoco, puesto que si no hubiera estado loco Joyce. Sin embargo lo leyeron y lo siguen leyendo. Sí, sí. Digamos, hizo una creación con su obra, por el lenguaje. Sí, sí. Nada, nada. Listo. No, no, no. Muy interesante. Muy interesante esa consideración. Sí, sí. Bueno, aquí me ha parecido un recuadro de alguien que asimilaba todo lo que estoy diciendo de alguna manera, bueno, unas cosas, no todo, evidentemente, a Heidegger. Evidentemente, evidentemente. Yo creo que todos, todos, ¿no? En algún momento hemos tenido, hemos pensado en Heidegger cuando se habla del silencio, de ese discurso apofático de Heidegger. Claro, ¿en qué medida Heidegger es deudor de toda esta tradición? Bueno, de la que él nunca habló, por cierto, ¿no? Pero, hombre, yo creo que sí, que el fundamento teológico de Heidegger, por muy nihilista que él sea, es irrefutable, ¿no? Me parece a mí. De hecho, pues, en su etapa de Marburgo, en fin, estuvo muy cerca de Burman y toda la problemática de la teología de su momento. Y es verdad, ¿no? Yo creo que efectivamente Heidegger, de una u otra manera, era, pues, es una rama última, si queréis, ¿no? De toda, de, de, de esta problemática. Hay por ahí un libro, yo lo leí, de, de una mujer que se llamaba Saradiet, Magdalene Saradiet, donde interpretaba a Heidegger en términos de profeta, de profeta de Israel, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento, ¿eh? Bueno. Dino de tenerse en cuenta esa, esa, esa posible clave hermenéutica para interpretar a Heidegger. Carlos. Muchas gracias, José Antonio. Quería hacerte una pregunta en torno a Sorabardi y Cordoban. Allí en los, en los relatos, esos visionarios, que eso, creo que son 15 relatos, que son 15 relatos visionarios en orden a, a mediación, a esas mediaciones del nombre inefable, y en ese sentido, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la fantasía o a la imaginación creadora como desenvolvimiento de, de ese nombre inefable? Pero también el sentido de convertir, de ser esto relato, ¿no? Claro, sí, eso, sí, efectivamente, una ikayat, eso en árabe es el término, es ikayat. Un ikayat, que es un relato, una historia, pero un relato y una historia que puede ser reproducida por uno, es decir, que puede ser vivida por uno, por uno mismo, puede ser repetida por uno mismo. En este sentido, vuelvo otra vez a traer a colación a Filón de Alejandría, ¿no? Cuando Filón de Alejandría hace sus exégesis de Abraham, de Jacob, etcétera, etcétera, lo está pensando en el sentido de todos podemos ser Abraham de alguna manera, todos podemos ser Israel de alguna manera. Bien, en el caso de Solabardi, en el caso de Solabardi, efectivamente, es un relato, y tú has hecho muy bien en poner el énfasis en el término relato, porque Solabardi, vamos a ver, Solabardi tiene, junto a esas 15 historias, relatos, en ikayat, tiene también, como sabemos, una obra de ontología pura, diríamos, una obra de lógica también, de lógica estoica. Esto no quiere decir, en última instancia, que no solamente el discurso ontológico es válido para explicar la realidad, sino que también es necesario lo que en el ámbito griego diríamos el mito, y podemos remitirnos ahora a Platón. Si Platón critica tanto al mito, si Platón es tan reacio al mito, ¿cómo es que luego él recurre continuamente a mitos, a relatos, a narraciones? Porque él es necesario, porque el logos o el luz no llega a todo, no acapara todo. También es necesario el relato, la narración, la imagen, la fantasía, para describir aquello que, de otra manera, no podría hacerse. No deja de ser muy significativo que el timeo, que es uno de los últimos diálogos ya, el penúltimo, si mal no recuerdo, y que es una especie como de enciclopedia de ciencia de la antigüedad, sea donde Platón recurra más al mito, el demiurgo, la crátera, el alma del mundo, esas abrazaderas, es decir, la nodriza. Todos esos son mitos, en realidad, son descripciones muy visibles, muy sensibles. Yo creo que eso es una tónica que se da en muchos autores, muchos filósofos a lo largo de la historia y paradigmáticamente en Sorabardi. Es decir, que Sorabardi necesitaba también de esos relatos, de esas narraciones, para explicar lo que posiblemente, solo con el concepto, no podía. Y claro, ahí sí que entra, ahí sí que tiene su estatuto y su papel y su función, la fantasía, es decir, si entendemos por fantasía, la traducción en imágenes, traducir en imágenes conceptos, lo cual legitima la imaginación, la fantasía, que es un poco todo el debate que Enrique Orbein llevó a lo largo de su vida, definitiva, fundamental, es decir, entender que la fantasía, fantasía no en el sentido de lo que uno se inventa arbitrariamente, como una manera de acceso al ser. No sé si contesto tu pregunta, Carlos. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Eso también sigue una tradición, perdón, una tradición, porque, digo, el Mas Navi de Rumi también son todas historias, digamos. Claro, efectivamente, lo que pasa es que en Rumi, ahí Rumi, digamos, que por lo menos que yo conozca, no tiene una contrapartida, no tiene una suma. Sí Avicena, sí Avicena, porque Avicena sabemos que tiene... La LDR. Bueno, su metafísica, ¿no? Tiene su metafísica, tiene una obra conceptual, tiene una obra científica enorme, pero también tiene relatos, relatos, relatos del pájaro, y es otra demostración muy fehaciente de estos autores que necesitan, de alguna manera, compensarlo con puramente conceptual, con la imaginación, la narración, la fantasía, como queramos llamarlo. Que, por cierto, volviendo a Corbén, la reivindicación que continuamente hizo Corbén de este Avicena místico, digamos, fue otro de sus caballos de batalla, que además le valió muchos enemigos académicos, ¿no? Santiago, tenías una pregunta, ¿no? Sí, señor, ¿qué tal, José Antonio? Estoy iluminado, estoy epifánico, estoy epifánico, perdón, pero es el sol que... Nada, nada. Primero una pregunta técnica, ¿Corbén es Henri Corbén, el traductor de Heidegger, o es otro? Bueno, no, no, efectivamente, Henri Corbén, o sea, en francés, Corbén, Corbén, sí, fue el traductor, fue el primer traductor, y una cosa, no sé, en fin, una cosa muy interesante. No sé si sabéis que al mismo tiempo que Corbén estaba en Estambul durante la Segunda Guerra Mundial, que los cinco años de la Segunda Guerra Mundial a Corbén le coge en Estambul, y él estaba haciendo la edición de las obras completas de Solabardi, y al mismo tiempo estaba traduciendo el ser y tiempo del alemán al francés. Y una cosa curiosa, y es que muchos de los términos que no sabía cómo traducirlo al francés, los ponía o en árabe o en persa. Los traducía en árabe o en persa, que haría interesantísimo saber, ¿no? Eso, está inédito. Yo me imagino que alguna vez esto saldrá a la luz, pero hoy por hoy está inédito. Mire usted, mire usted. Bueno, no, quería saber eso, en realidad la que se está usando es más la de, va, es la que está en Galima. Bueno, eso era una pregunta técnica. Se me vinieron dos cosas a la mente, escuchándolo, y desde ya mil gracias, porque justamente vinieron muchas, pero dos que me gustaría, porque quizás trabajen en este tema en algún momento, y pensaba que por ahí me puede aclarar algunas cuestiones, o por ahí intuiciones que se me ocurren a mí, pueden tener algún tipo de asidero en su reflexión. Inicialmente, se me viene respecto a, bueno, al apofántico en general, pero sobre todo a lo inefable en cuanto, y la palabra, el término que utiliza él es predir original, ¿no? Un predecir original. Ahí estaba buscando, estoy en duda, pero no lo encuentro, si es original u originere, o sea, original o originario. Me parece que es original. Si usted encontraría, quizás, en esto, en este silencio, un predecir original. Es decir, ¿qué hay en este silencio verbal? Verbal en un sentido anterior. Sí, evidentemente, sí, sí. Es decir, eso está, voy a hacer ahora el paralelismo con el discurso ontológico. Cuando decimos, o cuando Platón decía que el primer principio, la idea de las ideas, era de pequeña texucía, más allá del ser, evidentemente, no nos estaba queriendo decir que era la nada, ¿no? Que era la nada. Era una realidad tan absolutamente trascendente que trasciende cualquier denominación, cualquier conceptualización, etcétera. Si eso lo trasladamos ahora, podemos decir, cuando nosotros hablamos del primer principio como sije, como silencio, no queremos decir que sea algo que tenga el defecto de lo mudo, que sea el desierto ontológico, sino que está tan preñado de palabra, de lenguaje, que la rebase, lo rebasa completamente. Claro, es ese juego que siempre va a volver a aparecer, por ejemplo, en el idealismo alemán, en Schelling, entre lo puramente infinito. Claro, si nos quedemos con el infinito, es como le decía a Schelling, la noche en la que todos los gatos son palcos. Es decir, se pierden las determinaciones. Ese infinito hay que hacerlo visible, hay que hacerlo inmanente, ¿no? Si Dios es absolutamente trascendente, entonces, bueno, se queda un Dios de ociosos, ¿no? Que diría Mircea Líaz, ¿no? Por lo tanto, yo, efectivamente, en este sentido, yo, eso que tú o usted me plantea, lo veo, lo veo, en fin, que es un camino interesante para proseguirlo. Claro, lo que yo digo, lo que Levinas hace ahí, justamente, en esta noche donde todos los gatos son pardos, en esta saturación de todo aquello que se puede decir, él ve la única posibilidad, digamos, como ética. Hay allí una respuesta al llamado, y ahí sí, entre un poco Heidegger, hay una respuesta en la cual él dice, me voici, aquí, emme aquí, emme aquí. Que no se dicen palabras. Un segundo que están llamando a la puerta, un segundo. ¿Quién será, no? Capaz que es un ángel. Un ángel. Claro. Están hablando de nosotros, y bueno, acá. Apareció, y bueno, ojalá que... Ojalá que lo nombraban, y dijo, yo me meto. Con el calor que hace en Sevilla. Claro, ¿no? Están en Sevilla. Están en Sevilla. Qué lindo. No hay que estar llamando a la puerta. O sea, Antonio, había dudas si era un ángel que te... Era el llamado. Era mi mujer. Bueno. Era el llamado. Sí. Era el llamado. Bueno, no, eso, que hay algo más allá del ser, o como diría él, de otra manera que ser, otro monquet, sería esta cuestión de que hay algo anterior a la ontología que es la ética, y esa ética es la responsabilidad de responder, de responder aquello que se dijo en silencio y que no se escucha con los oídos, pero que se debe responder. Sí, sí. Sí, sí. Me parece interesante esa profesión. Bueno, y otra cosa que quería por ahí preguntar era que si no puede ser ese silencio también música, ¿no? Ah, bueno. Hombre, los pitagólicos dirían que sí, probablemente, ¿no? Los pitagólicos, la música es una de las formas históricamente más, así, más socorridas, ¿no? Para explicar la determinación, el orden, el ordenamiento. Bueno, ese es otro posible vía de interpretación también, porque además la música necesita, la música es negación del silencio, o por lo menos ordenar el silencio, pero la música necesita interpretación, ¿eh? No hay música sin interpretación. Claro que sí, claro que sí. Y también está esa cuestión de que la música es responder, es call and response, es llamado y respuesta. Es antífona. Es antífona, sí, sí. Claro. Es antífona, sí, sí. Muy bien, sí, sí. Muy interesante. Bueno, quizá le mande un trabajito que hice sobre eso, a ver qué me... Cuando quiera, mi correo electrónico lo tienen Carlos y Laura, y lo digo a todos, a todas las personas que estén presentes. Por supuesto que cualquier duda, cualquier cuestión, me la podéis mandar tranquilamente. Estoy abierto a todas vuestras sugerencias. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Muy de nada, tía, tía. Bueno, si no hay preguntas, yo me meto con algo, sí, que yo recordaba dos escritos, uno de André Neher, un libro del exilio de la palabra, que justamente lo que trata de retomar es esta cuestión que quedó como silencio a partir de la Shoah, del holocausto. Como que esto no puede ser reemplazado por palabra, o por lo menos hay un sentido de lo inefable que no permite expresar en palabra lo acontecido. Que también lo toma Steiner, ¿sí? Steiner en un trabajo, el abandono de la palabra, ¿no? Que también remiten a lo mismo. Y que me parece que desde algún lugar hay una cuota de ese tema de retomar lo místico a partir de que la palabra no llena la totalidad, ¿sí? ¿Es correcto lo que...? Sí, sí, yo creo que esa cierta ambigüedad que siempre lleva consigo la mística entre, por un lado, lo inefable, lo que no puedo comunicar, lo incomunicable, pero por otro lado, la comunicabilidad, que es una ambigüedad que va ligada al mismo lenguaje dentro de este contexto, ¿no? El lenguaje, por un lado, es la palabra, es la revelación, pero por otro lado, no es lo originario. Todo eso yo creo que va ligado justamente a la propia experiencia mística y, bueno, tal vez aquí estemos ante una tipología esencial y radical de la mística. Por un lado, una mística del lenguaje y una mística de lo inefable, o una mística de la determinación y otra mística de la indeterminación. Claro, el problema que usted me plantea, ¿no?, del de André Nair, sobre el que también meditó mucho Gerson Scholem, está muy mediatizado por el hecho del holocausto, ¿no?, indudablemente. Pero fíjese que ahí Scholem volvió, digamos, a retomar una noción, una noción muy, muy, muy propia de la Cábala, el simsum, el retiramiento, el retiramiento. Dios mismo, el ensof, se retira, por lo tanto, no está presente, se exilia. Se contrae. Se contrae, pero bueno, pero en el Zohar, el simsum tiene un sentido sufriente, sufriente, o sea, él se niega a sí mismo, Dios se niega a sí mismo. Entonces, claro, eso era una forma de alguna manera de querer explicar el hecho terrible del holocausto, ¿no? Y no me lo digo para el sentido de que muchas veces, a lo mejor, si hablamos de la Cábala, si hablamos del Zohar, pues nos puede parecer una cosa muy arcaica, muy... Pero no, 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 hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención cuando yo leí la correspondencia entre Adorno y Scholem. Pues Adorno, sabemos, Adorno era un hombre agnóstico, ¿no? Era un marxista, en fin. Bueno, pues Adorno le escribe emocionado a Scholem, diciéndole, gracias por la traducción que has hecho del Zohar. Es decir, como reconociendo los Raigal, ¿no? Alguien hablaba de los Raigal, cómo penetra en la conciencia del judaísmo el Zohar, ¿no? Y otra cosa más, que es interesante me parece en la cuestión del nombre. En general los exégetas medievales entienden que el texto del Génesis 1, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de que las cosas y los objetos existían. ¿Cuál fue la función divina? Darles nombre. Ese dar nombre crea, ¿sí? Es decir, no es el motivo de la creación, es la creación misma. Cuando los objetos existen y se les da nombre, ahí empieza la creación. Porque se está utilizando la verdadera lengua, ¿eh? La verdadera lengua. Esto lo leí en Benjamin, Walter Benjamin. ¿Cuál es la consecuencia de la expulsión del paraíso? Que hemos perdido el verdadero lenguaje. Y por eso ya no nos podemos comunicar con los animales. Antes podíamos hablar con los animales en el paraíso. Es decir, entendamos la metáfora. Todo estaba abierto. La expulsión significa perder el lenguaje. Perder el verdadero lenguaje. Entonces, claro, ahí se entiende lo que usted me dice de que, efectivamente, Dios crea por la palabra. Por la palabra. La palabra es el verdadero ser. Porque ahí Yahvé tiene la verdadera realidad, la esencia. La esencia de las cosas, ¿no? Que es su nombre. Sí, en fin. Yo creo que el judaísmo y sus consecuencias está completamente penetrado de concepción lingüística. Es decir, por su tanta importancia del lenguaje y de lo lingüístico, yo diría que prácticamente en toda la historia del pensamiento judío y en consecuencia también es cristiano y del islam también, del musulmán, ¿no? En la parte del lenguaje. Perdón. Bueno. Sí. Sí. Su, hombre, venga. ¿Qué tal? Claro, es que todo lleva a lo que estáis hablando. Este es un tema que yo no quería intervenir, pero que es el núcleo de María Zambrano. Bueno, ella lo expresa en algo que a vuestro compatriota Héctor Ciocchini, y tengo una carta de él maravillosa sobre eso, le gustó mucho y publicó un artículo, que es la expresión de María Zambrano en Claros del Bosque, la palabra liberada del lenguaje. Es decir, naturalmente ella se está refiriendo a esta verdadera lengua. Bueno, yo le he dedicado cientos de páginas en un inmenso libro, que lo gordo, el logos oscuro. Ese es el logos oscuro, precisamente. Sí, claro, claro. No, 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 totalmente de acuerdo. Ese es, palabra perdida. Sí. A la cual ella le dedica, entre la cábala, efectivamente, María tiene un componente cabalístico muy grande. Y que no sea, ella lo expresa, claro, en ese libro tan enigmático, el que yo escribí para ella, tuve ese honor de la Aurora, de la Aurora, que es el libro más enigmático de María Zambrano, porque es todo el puro simbólico. Es todo él la palabra liberada del lenguaje. Es decir, es un lenguaje simbólico, pero que no renuncia a esa palabra, al contrario. Es decir, desde el principio ya lo dice, la guía Aurora. De eso es símbolo, precisamente, la Aurora. Claro, yo recurrí, y agradezco mucho, no recuerdo tu nombre, sí, Oscar. Está muy bien tu pregunta. Yo le dedico también un mini librito a Pierce, en mi logos oscuro, para explicar que es el único, el único que en Occidente ha entendido, junto con Berta, con, perdón, con Walter Benjamin. Walter Benjamin y María Zambrano en este tema están muy cerca, muy cerca. Vamos, yo diría que están hablando el mismo lenguaje de la cábala, el mismo. Y entonces, yo dedico a Pierce mucho, para expresar, efectivamente, cómo él rompe, o con Pierce se rompe, significante, significado. No, siempre habrá, y recurro a Masiñón, siempre habrá tres elementos. No es solo dos, siempre habrá tres. En fin, creo que este es el tema, este es el tema de la otra posibilidad del filosofar. Que, bueno, que estamos asistiendo a los enormes palos de ciego que se están dando. Yo ahora estoy leyendo, es muy curioso este libro, que seguro que leísteis, Tiempo de Magos, de Wolfram Eilenberger. Ahora saca otro, que curiosamente, pues claro, quien haya leído mi libro que en Argentina llamaban de las cuatro locas, pues se sorprende de inmediato, porque es Simón de Beauvoir, Simón Bail, Ayn Rand, neoliberal, y Hannah Arendt. Bueno, claro, por si me quedaba alguna duda, que desde luego él ha manejado mi libro, una entrevista al otro día, no recuerdo en qué revista, decía, bueno, algo de esto le pasa a María Zambrano, digo, Tati. Ajá, fíjate. Su libro es muy distinto del mío, que es una defensa terriblemente neoliberal. Bueno, es un libro políticamente muy dudoso, muy dudoso. Y sobre todo con Ayn Rand por medio, que es esta novelista, filósofa, es magnífica escritora, pero es la locura del neoliberalismo más recalcitrante y de la defensa del individualismo. En fin, el polo opuesto, yo diría, de Walter Benjamin. Es decir, para mí, y hombre adorno, esto que has dicho tú, Daniel, es muy conmovedor. Bueno, siempre es muy conmovedor, siempre es muy conmovedor la relación de adorno con Walter Benjamin y con Solen. Y, bueno, le pueden, le pueden ambos, Walter Benjamin y Solen le pueden, la mala idea que tenía a veces ese adorno, pero le pueden por este tema, por este tema. Efectivamente, es que sería, literalmente es infinito el tema, pero es esta palabra perdida frente al lenguaje. Toda la obra de María Zambrano, Segovia, un lugar en la palabra, esto es maravilloso. Yo, a partir de hacer una comparación con Serto, Michel de Serto, llegué a la conclusión de que Serto había leído Segovia, un lugar en la palabra y en castellano, que para eso él estuvo mucho tiempo en Sudamérica y sabía, porque es que recurre a... Y ella, que habla precisamente, María, de cómo en el lenguaje aparece esa palabra originaria, esa palabra perdida tantas veces, y pone a hablar a una señora prácticamente analfabeta. Bueno, hay una analfabeta, María Zambrano, que es representante de esta concepción de la palabra, que es Nina, la Nina de Galdós, misericordia, de la misericordia de Galdós. Y cómo habla, que es muy gracioso el pasaje, acaba así, Segovia, un lugar de la palabra. Es decir, cómo el castellano utiliza el pueblo de Segovia es palabra pura. Es palabra pura más allá del lenguaje. Bien, bueno, esto es muy largo, pero sí... Muy bien, muy interesante eso. No debía dejar de... Porque quizá es el autor, María Zambrano, que más... Sí, a mí se me ha olvidado. No, no, sino que no lo digo lejos de cómo crítico. No, no, hombre, no, hombre, no hay por qué no decirlo, hombre, no pasa nada. Entre, claro, que es muy interesante, claro, ya hay un momento de Mi Logos Oscuro, donde tomo el texto, el peor texto de Ortega, que es en el que él arremete, contra, dice, no, y llegado un determinado momento, dice, no, y llegado estos abismos, ya nos callamos, tal, y dice, hombre, pues para ese viaje no necesitábamos alforja. Pero él mismo rectifica, dice, bueno, bien es verdad que los místicos son los creadores de las grandes lenguas occidentales, Dante del Italiano, Santa Teresa y San Juan de la Cruz del Castellano, tal, hombre, pues no es poca tarea, ¿eh? Perdón, ahí decías, Jesús, respecto a Ortega, me hiciste recordar, leyendo su libro de qué es la filosofía, creo que era el libro de él, que decía, verde, gris es toda teoría, más verde es el árbol de la vida, o, no lo sé ahora, lo viviente, más allá de lo disecado, o del esqueleto, digamos. Claro, pero eso, y está muy bien que le digas esto, porque Ortega tiene su propia palabra, le lleva a ser muy verdadero, pero cuando reflexiona sobre estos temas, ni que decir tiene con su alumna, es decir, y la amécdota del año 34, que fue el corte, pero el corte, las obras completas está, yo hice ese texto, aparece muy claro qué es lo que María Zambrano la llamó, la recibió, ella hizo, hacía un saber sobre el álbum, donde, que se lo dedica Ortega, pero en realidad, lo que le está es metiendo el dedo en el ojo, ella lo hace inocentemente, porque es Max Scheller, es Max Scheller, en la razón vital, ella está viendo que es verdad, Max Scheller es el gran plagiado, y no reconocido, por Heidegger, por Jasper, por todo el mundo, por Ortega, y no reconocido debidamente, y está en el trasfondo de, hombre, el que fue más honesto con Max Scheller fue Husserl, como con todo Husserl. Bien, pero a lo que voy es que el año 34, la llama, me aposta de eso, hacía un saber sobre el alma, ya el título se las trae, claro, que es una expresión de Max Scheller, ir hacia un saber sobre el alma. Y le dice, esto me lo contó la propia María Zambrano, luego han dado versiones absurdas, tal, bueno, contado, juro, que fue así como me lo contó a mí María Zambrano, no ha llegado usted aquí, señalándose el pecho, y ya se quiere usted ir lejos, porque han dicho, se quiere usted ir más allá, no, se quiere usted ir lejos. No ha llegado usted a mí, claro, y ya se quiere ir lejos. Bueno, yo salí llorando, damos el texto completo, las obras completas, yo salí llorando, grandí abajo y comprendí que Ortega y Aseda habían muerto. Es muy fuerte, es muy fuerte lo que dice ahí, sí, pero no dice más que la verdad, no dice más. En ese momento con María Zambrano, donde ya él, bueno, ya nunca más se va a volver a dirigir después del 36, ya en realidad ya nunca se va a volver a dirigir a María Zambrano, tal, bueno, ella sí, en fin, el tema este muy complejo, el de la relación de María Zambrano con Ortega, que yo creo que con toda la delicadeza que he podido, lo descifro en mi mínima biografía, que es muy mínima, pero creo, si de algo estoy satisfecho yo de ese libro, es de que ahí sí voy recorriendo, con enorme cuidado, porque hay que poner enorme cuidado en esto, de cómo es la relación con Ortega, cómo se va perturbando y cómo al final, pues incluso, claro, vino en mi ayuda la argentina. Esta señora, la presidenta de la Fundación Ortega, ahora no me sale cómo se llama, que tiene dos libros excelentes sobre Ortega, pues me regaló una carta que había, ay Dios mío, del Alcacelser, de la ancianidad, bueno, es muy conocida entre vosotros, y bueno, es la que más sabe de Ortega en Argentina, y es la presidente, o ha sido la presidente de la Fundación Ortega Argentina, y me dio una carta espléndida que le dirigen desde Puerto Rico a Ortega, le dirige un matrimonio diciéndole que basta una palabrita suya y María Zambrano obtendrá un puesto, se está muriendo de hambre en ese momento en Puerto Rico, María Zambrano obtendría un puesto, con una palabra de Ortega ante el grupo de síndicos, de no sé qué, en mi libro está. No se sabe que esa carta fuera respondida jamás, los hechos dicen que no. En fin, tema este muy delicado. Y sin embargo me voy a... ¿Le damos la palabra a Laura? Sí, sí, perdón, que me ha alargado yo demasiado. Bueno, tranquilo. Sí, solo quería resaltar que sí, que me parece que este tema, y tal como tú lo has planteado, con ese brote neoplatónico. Y sobre todo, y claro, Filón, bueno, pues que sigue siendo el tema de nuestro tiempo. Perdón. Muy bien, eso, gracias. Sí, Laura. Sí, muy breve, José Antonio. Cuando mencionaste la frase de Olen, o la enunciada de Scholem, que la verdadera lengua no puede ser hablada, ¿eso se refiere a que no puede ser pronunciada, o Scholem se refiere a que no puede ser pronunciada, o a que no puede la lengua divina ser habla finita, digamos? Sí, bueno, mira, eso lo dice él en un contexto en el cual él hace una crítica a cómo se está desenvolviendo el hebreo en el nuevo Estado de Israel. Él considera que el hebreo se está degenerando, en fin. Entonces, claro, ahí él siempre que hace este tipo de crítica, la base, la base última es teología, la base última es teología. Entonces, él, no recuerdo ahora, digamos, el contexto, pero él ahí formula eso como diciendo, bueno, aunque la verdadera lengua no pueda ser hablada, porque siempre nos remitimos a algo que nos trasciende, y una vez más nos metemos en el viejo problema, aunque nos trasciende, sin embargo, nos quedan las 70 lenguas, nos queda el hebreo y las 70 lenguas, que es una... Pero claro, ahí Scholem lo que... Y yo creo que ahí también es muy... Está siguiendo mucho a Bartel Benjamin. Bartel Benjamin criticaba mucho lo que él llamaba el aburguesamiento del lenguaje, que es tomar el lenguaje de manera instrumental, exclusivamente instrumental, ¿no? El lenguaje sirve para, sirve para, pero el lenguaje es presentación del mundo, ¿no? Es manifestación, te abre un mundo. Y eso es... ¿Por qué es posible eso? Precisamente por esa derivación mística, metafísica, ontológica, que tiene la lengua, que tiene el lenguaje, de esa otra lengua, que en última instancia es inefable. No sé... Sí, sí contesto. Es que esos dos polos, yo creo que en todo este ámbito, esos dos polos hay que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? Pero no está lo inefable. Si nos queremos ahora trasladar al ámbito lingüístico. Pero, claro, si es puramente inefable, pues entonces ya está, no hay nada más que hablar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar si eso es inefable? La idea está en que justamente lo que es inefable, de alguna manera, se ha apalabrado. Ese apalabramiento, ese apalabramiento no es la verdadera lengua. Tampoco es meruflatus hockis, ¿no? Como dirían los nominalistas medievales, ¿no? Y yo creo que todo eso late, y te lo digo porque tú conoces muy bien todo la problemática del idealismo alemán, ¿no? De Schelling, de Hegel, el de cómo lo infinito, ¿cómo dejamos de que lo infinito sea algo meramente abstracto para hacerse finito? Pero, claro, pero lo infinito nunca va a ser lo abstracto. Ahí va a haber siempre una diferencia de toda esa polémica, que, por cierto, no está ni muchísimo menos exento Schelling de influencia cabalística. Bien sea a través de Jacob Gémez, al que también sea porque ha conocido de alguna manera posiblemente la obra de Molitor, que es uno de los que... Es un auténtico hito dentro de la transmisión del judaísmo, precisamente era católico. Sin embargo, es un hito fundamental en la transmisión, así lo reconoce Schelling, en la transmisión de la tradición cabalística. En Europa, porque la jaskalá, la ilustración alemana, judía, judeo-alemana, denigraba completamente todo lo que fuera mística, todo lo que fuera cábala, todo eso le parecía una pura ficción. Sin embargo, Molitor lo transmitió. Y solo como un brevísimo comentario, Benjamin, lamenta no haber aceptado la propuesta que le habían hecho de hacer una recopilación, un estudio de la lingüística de Humboldt, porque ahí es donde encontré que el lenguaje es el órgano del ser interior que configura esa potencia que configura el mundo. Y ahí es donde retoma esa teoría de Humboldt sobre el lenguaje como la facultad, esa energía que es la que configura con la imaginación el mundo. Y a través de la palabra es que se puede acceder, es decir, ese carácter participativo de netexis de la palabra, ¿no? Pero de ahí también toma ese elemento de participación. Muy bien, pues si os parece, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a... Carlos, Carlos tenía ahí una pregunta. A Carlos, a Carlos, sí. Gracias Antonio. Sí. Volviendo a la inefabilidad. Hay una inefabilidad como tal como has señalado que arranca de ese uno que está más allá de todo el ser y que por tanto eso no puede ser dicho. Que es uno, el uno, el cero, lo que está más allá del ser y el bien. Ahora, en nuestra experiencia humana también hay una inefabilidad del mal. En algún sentido, Daniel se refería a eso cuando citó los textos que citó. Claro, claro. Frente al mal hay una imposibilidad, es decir, no hay palabra que pueda nombrarlo y decirlo. Pero fíjate, perdona, no sé si te interrumpo. ¿Cuál es la esencia del mal? El mal es lo indeterminado. Pero es para que nos demos cuenta porque cuando nosotros decimos que el uno es inefable, que el uno está más allá del ser, que no tiene determinación, habría que decir es indeterminado, ¿no? Pero con la forma. Ahora bien, el mal, el mal es pura indeterminación, el mal es falta de forma, es falta de orden, es falta de armonía, es pura indeterminación. Entonces, no deja de ser obviamente inquietante que por un lado, digamos, del uno bien que es indeterminado y digamos del uno mal que es también indeterminado. Evidentemente, alguien puede decir, no es la misma clase de indeterminación. Pero, digamos que entonces eso no justifica o no, este hecho de que el mal también sea la pura indeterminación, el caos, lo amorfo, no hace que veamos justificado precisamente que lo inefable se haga palabra, que lo uno se haga múltiple, que lo infinito se haga finito, precisamente para determinarse, para ordenarse. Es una reflexión que dejo aquí, no sé si conecta con lo que tú estás preguntando, pero bueno. Quizás, aunque no del todo. Sí, perdona, perdona. Digo que quizás ese ordenamiento, aunque no del todo. Claro, porque siempre, claro, todo es morfé, pero siempre hay unas hiles, siempre hay un rastro ahí, ¿no? Bueno, fijaos la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? parecía que todo lo teníamos controlado, que todo estaba previsto, que todo estaba regulado, ¿no? Y luego, de pronto, porque todo esto nadie sabe de dónde viene, todavía no sabemos de dónde viene, ¿no? Todas las medidas son medidas empíricas, ¿no? Entonces, ese rastro de indeterminación que hay en todo lo real, claro, esa es la hile, ese es el vero sentido de la hile aristodélica, efectivamente. Un último cruce, ustedes mencionaban Sevilla en un momento, la lengua de los sevillanos, en aquel momento del diálogo, me acordé de Cervantes, pero no por Sevilla, pero quizás por el contexto. En Sevilla lo metieron en la cárcel, o sea, no tendríamos un recuerdo de Sevilla. No, 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 me acordé por el tema del lenguaje, del lenguaje en Cervantes. Cierta vez encontré un trabajo que fue el único que encontré de ese tema. Decía, Cervantes cabalista. Sí, eso es un libro de una francesa, sí. Sí, me llamó la atención, digo, ¿no? No me acuerdo de cómo se llamaba esta mujer, sí, escribió un libro que efectivamente, hombre, la cámara no era algo ni muchísimo menos inédito en España, ¿eh? Claro, claro. De hecho, los, de hecho, él es, él, digamos, en Filón, en Filón, en Fray Luis de León, por ejemplo, está patentísimamente, ¿eh? Pero en todos los grandes intérpretes, en esas etas españoles del, del Renacimiento, como Egipiano de la Huelga, como Arias Montano, todos, muchos de ellos incluso son de origen judío, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo se llama? El que dirigió la edición de la Biblia de Amberes. Bueno, no me acuerdo, ¿eh? Entonces, claro, el hecho de que la cábala estuviera más o menos extendida en la España renacentista, ahí dar el salto a decir que era un cabalista, eso yo, ahí hay que ser, ahí tener precaución, ¿eh? Porque podemos caer un poco, sí, pero no era algo ajeno en absoluto, ¿eh? El primer libro de cábala español es medio alto, ¿no? Que se escribe en español, ¿eh? Se escribe en español, que es de un hombre de burgo, que luego se convierta en cristianismo y cambia de nombre, pero bueno, el sobar se escribe en Guadalajara. Bueno. Bueno, hay una última pregunta, si te parece, José Antonio, de Carlos Tutibén, que pregunta, ¿la fenomenología francesa contemporánea estudia el lenguaje más allá de la representación y su carácter objetual, como por ejemplo el de la donación, Jean-Luc Marion, que es un lenguaje que intuye la donación del fenómeno antes de lo ente, es antepredicativo? ¿Podríamos decir que estos intentos filosóficos de pensar el lenguaje más original se acercan de mejor manera a lo inefable? Es decir, yo creo que efectivamente esa línea de la fenomenología francesa más reciente que yo no conozco muy bien y por lo tanto no quiero yo aquí avanzar ninguna idea que pueda aparecer un poco arriesgada, ¿no? Pero sí, me parece que la insistencia y la noción de don, de donación creo que conecta, creo que tiene una, para mi punto de vista tiene un claro trasfondo teológico, ¿no? El hecho de donación, es decir, el lenguaje no hablamos nosotros el lenguaje, el lenguaje nos habla a nosotros, nos es dado a nosotros y en este sentido, bueno, ahí hay un camino, lo que pasa es que yo tengo que reconocer que no conozco muy bien, pero creo que puede haber un camino muy fructífero para la dilucidación de todas estas cuestiones, por lo tanto, me parece, en fin, me parece una intervención muy interesante, ¿no? La de este, la de este, este hombre, ¿no? Carlos, creo que se llama. Sí, no, no te escucho. Sí, si no hay más preguntas, no, muy bien. Bueno, hay una serie de agradecimientos, hay de Echeverría, te agradece, Carlos, tú te ven, y no sé, Carlos, si querés dar un cierre, No, muchísimas gracias, y ojalá, José Antonio, podamos tenerte en breve y seguir haciendo cosas juntos. Igualmente, yo estoy encantado, vamos, estoy muy agradecido, sinceramente, de volver a tomar contacto con vosotros, aunque sea así, y lo que yo espero es que efectivamente, próximamente, o bien en Sevilla, o bien en Buenos Aires, o en San Martín, podamos vernos y tener estos intercambios que yo creo que son fructíferos para todos, ¿no? Que después de todo lo importante, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, un abrazo a todos, y por supuesto, estoy abierto a todas vuestras sugerencias, o sea, Laura y Carlos tienen mi, y Jesús, mi correo electrónico, cuando queráis, pues me podéis, pues me podéis hacer las preguntas o las consultas que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Gracias a todas, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a todos. A todos. Bueno, muy bien, gracias a todos. Buenas tardes, que estén bien, muchas gracias. Gracias, chau. Chau, Daniel.